Para todo lo que verás en el siguiente video. Oye, esas son las cajas de bola dañadas. Recuerda, tu seguridad es primero. Siempre usa torres o soporte cuando vayas a trabajar debajo del carro. Que corre el intro. Tenemos que soltar este cubre de falta. Bueno gente, bienvenido a otro video. En este video les voy a estar mostrando como cambiar el Idle Pulley de la correa de serpentina. Lo primero que vamos a hacer mi gente es quitar la tensión de la correa serpentina. Moviendo el tensor de la misma y colocando un destornillador de estrías por el orificio que les voy a enseñar ya mismo. Y ahora vamos a proceder a remover la correa serpentina. Ya está. Este es una. Trece. Por tanto tengo que buscar una media de fija. De ese tamaño. Aquí no cabe una copa. Si eres nuevo al canal, suscríbete. Y tienes que darle a la campana que está al lado. Ok. Sería para este lado. En su pantalla. Al lado del botón de suscribirte. Si no aprietas esa campana, no vas a recibir las notificaciones de los nuevos videos. Y no se te olvide. Dale like al video si te gustó. Comparte los videos con tus amistades. Y déjame un comentario abajo si tienes alguna duda o pregunta. Está bien duro. Ahí. En especial cuando estamos trabajando con los dedos. Por eso es que se siente tan duro. Aquí tengo la nueva. Se lo sacamos ahora con el dedo lo que falta. Ahí está. Vamos a tratar de echarlo hacia el frente. Por si tiene alguna arandela. Se venga con todo. Y el puli. La polea. Efectivamente. Como puede ver. Ah, pero. Al menos tiene un lock. Tiene una arandela de bloqueo. Como si se puede ver ahí. Ahí se puede ver. Bien pensado. Bien sabido. A ver si se me puede escuchar. Oye. Esas son las cajas de ola dañadas. Les voy a quitarle la calcaza protector a la cámara un momento para ver si se escucha mejor. Ahora está expuesto el micrófono. Vamos a poner otra fila de calcaza protector a la cámara un momento para ver si se me voy a romper el lente. Que este lente cambiarlo vale casi 200 dólares. Imagínense en eso. Y ahora mismo con la cantidad de suscriptores que tengo y las vistas de los videos. No me gano ni 50 dólares al mes. Imagínense en ustedes. No puedo costear el precio de que me cambien el lente en la cámara si la daño por hacer un video. Definitivamente. Voy a sacar el puli de abajo o la polea para que se pueda apreciar mejor. Y también para enseñarles las diferencias de las mismas. O sea, este tornillo está como que apretado de más. Esto lo que lleva es como 25 o 30 libras de torque nada más. Aquí es el mismo tema. Si se fijan, miran aquí. Este es el lock washer. Este está en buen estado. No sé cómo se llama eso. En español, el aire del puli. Vamos a quitarle el tornillo. Y la arandela retenedora que les mostré. Y este espaciador. Y se lo vamos a poner al nuevo. Y este espaciador. Y se lo vamos a poner al nuevo. La sujetan y desenroscan el tornillo y va a salir. Eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. ¿Ven? Que ya está saliendo. La sujetamos así. Y seguimos desenroscando el tornillo. ¿Vieron? ¿Vieron cómo salió? En la posición que salió. Ya está. Va así. Así. Y el tornillo. Sujetamos nuevamente. Y enroscamos. Y nos vamos ahí otra vez. Recuerden que esta es la que va acá arriba. Se diferencian porque la de abajo es aniquilada completa. Aunque sea reemplazo. Es de ese mismo color. Recuerden que esto está puesto en aluminio. No se puede apretar mucho. Ya con eso es más que suficiente. Aceptar. Ahora vamos a poner la otra. ¿Ven lo que he estado diciendo? Para cambiar esta. Para cambiar esta. Hay que sacar esta como quiera. Porque es muy incómodo para. Como pudieron ver ahora en la pantalla. Aquí no hay forma de que las confundamos. Esa es negra y esta es alguien que la compre. O gris. O cromada. Eléctrica. Nuevamente. Esto es aluminio. No se puede apretar mucho. Le diría que es como unas 20 libras. Está también. y ahora vamos a instalar la correa serpentina y terminamos con el trabajo ok ahora sí ahora entonces vamos a soltar para quitar el pasador o el destellador que utilizamos para trancar el tensor la polea recuerden que es una número 13 y apretamos sacamos retiramos el pasador o el destellador en este caso como la mostró y ahora lo soltamos y tensa la correa la correa serpentina se tensa y trabajo terminado y recuerda comparte los vídeos con tus amistades y como siempre ensuciate las manos y haz lo posible nos vemos en el próximo vídeo bye y y y y y y y Gracias por ver el video.